Aquí estoy en la Ronald Reagan ahora, la Ronald Reagan, que también está, pues la misma, todo esto es lo mismo aquí, está neblina densa por acá, no sé, pues cuánto va a durar, como diría, cuánto la mañana, yo esperaba que con la mañana se hubiera ido, pero muchachos, se quedó, muchas veces hay densa y por la mañana cuando sale el sol se disipa, pero en este caso está a las 4, que si se puede ver, hay que tener cuidado aquí. Porque, pues, hay que tener precaución. Ronald Reagan, 7 y media de la mañana por ahí, a tirar cemento, eso es lo que hay, no hay más nada, y dar con mucho cuidado. Bueno, seguimos ahorita de nuevo. Gracias. 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 Gracias.